No han reconocido a mi hijo En todo este tiempo Han creado falsos dioses Han utilizado a mi hijo Que vida me cabría Han creado falsos dioses Han creado falsos dioses Han creado falsos dioses Habrá que limpiar al pueblo Habrá que castigarlo Porque mi hijo está por sobre todas las cosas Se han aprovechado el nombre de Jesucristo Han adquirido poder Y no han evangelizado Según su doctrina Que vida me cabría Que vida me cabría, Iván No hay peda para los que se dejan de ti, Señor Los que están contigo son benditos Y los que no son benditos, ¿qué son? Los que se dejan de ti son malditos No porque tú maldicas, Señor Sino porque no están contigo Esos son malditos y merecen la maldición Por eso el castigo será implacable No habría habilidad Con el nombre de Jesucristo Con el nombre de Jesucristo No se juega No se mancilla Y no se aprovecha No lo han aprendido El castigo se viene Bien Ahora vamos a ver el nombre de tu Hijo, Señor Mi doctoría Que es el mismo que te puse Gracias a todos El pueblo sucumbe en la ignorancia. 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 Amén.